Dios te bendiga, Dios te guarde. Es el tiempo de que te pares y le digas al débil fuerte soy en el nombre poderoso de Jesús. Yo te invito a que en esa área que tú estás siendo procesada te levantes a aclamar por otros, te levantes a interceder por otros y verás que tu fortaleza viene del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.